Estoy trabajando con, digamos, la figura humana y, digamos, fusionado con lo animal, ¿no? O sea, como si fuera una especie de quimera o, no sé, ¿te acordás de la obra del burro? Como pie humano, como una transformación, con un libro, y bueno, y ahora algo parecido, digamos, porque me entiende la figuración, ¿viste? Ahora, qué magnífico esto, Enzo, de algo inerte que vuelve a tener vida a través de una obra, ¿no? La verdad que no sé si es tan inerte como decir, porque es un pedazo de árbol, un argarrobo, que este árbol debe tener más o menos como 100 años, cálculale. La verdad que para mí es súper complicado decir, no arruinar este pedazo de material, porque la verdad que es algo muy noble y, digamos, madera autóctona. Claro, autóctona. La verdad que, bueno, quiero jugar con los cortes y ver si me sale lo que tengo pensado. En realidad, lo presenté al tronco, recién lo tenía parado, y para mí tiene una belleza propia del tronco en sí, o sea, más allá de que esté la obra hecha y resuelta, ¿no? O sea, la madera ya tramite esa calidez. ¿Lo tenés boceteador? ¿Lo tengo en mente? No, lo tengo un boceto, pero quedo traspapelado ahí en casa, así que, bueno, pero soy más de tenerlo en la mente, al boceto, ¿no?, de la tridimensión, porque es como un poco más difícil dibujarlo, ¿no?, porque tenés que hacer toda la vista. ¿Vos sabés? Porque me acuerdo que una vez me dibujaba los autos, las proporciones y las vistas, pero realmente eso yo lo resuelvo en la cabeza. Qué bueno. Y la última, Enzo, así te dejamos ahí trabajando ahora, qué fantástico que la gente pueda ver la génesis de algo y después ver la obra concluida en poco menos de dos días. Sí, creo que para la ciudad es algo bueno, para los que pasan, que por ahí, recién me encontré con mi prima, Susan del Castro, y digo, me dice, ¿qué estás haciendo acá? Y está en Río Gallego, y hace años que no la veo. Y digamos, viene y se encuentra que yo, digamos, hace muchos años que no la veo, y me encuentra acá haciendo esculturas, como representando la ciudad, ¿no? Y el abrazo ese, así fraterno, de decir, qué bueno que estés acá. Y la verdad que, mira que un pariente como que lo llena de alegría decir que, inclusive, bueno, hay tres escultores que somos de acá, y yo estoy esperando todo el año esto. Porque vamos a otro lado, muy del sur de Córdoba, a hacer esculturas, nos he invitado, y este año estuvo flojo. Y digamos que para mí una oportunidad poder participar acá, para mí es excelente, ¿no? Porque la verdad que uno no se pone a hacer todos los días esto, y es la ocasión perfecta. Así que, por eso estoy muy bien, contento, y bueno, con ganas de que me siga, me siga dejando. Que siga brotando todo. Y que me dé el lugar para... Para que siga laburando. Eso, no me salió, pero... Gracias. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias. Bueno, esto es la Escuela Martín Santiago, y bueno, la verdad que... Gracias, ¿eh? Se porta muy bien. Bueno, vamos a seguir trabajando, gracias, Enzo. Gracias. Gracias.